Tiene autoridad sobre todo el que vive por los siglos de los siglos Sea la gloria y todo el honor Le adorarán delante del trono el que es signo de los sellos abrir Sea la gloria y todo el honor Jesús es nuestro rey, el es príncipe de paz El león de la tribu de Judá Jesús es Dios y lo diré, aunque otros digan no Él es Dios, Él es Rey Tiene autoridad sobre todo el que vive por los siglos de los siglos Sea la gloria y todo el honor Le adorarán delante del trono Le adorarán delante del trono el que es signo de los sellos abrir Sea la gloria y todo el honor Jesús es Dios y nuestro rey, el es príncipe de paz El león de la tribu de Judá Jesús es Dios y lo diré Aunque otros digan no Él es Dios, Él es Rey, mi Señor ¡Aleluya! Alguien puede saltar en esta noche Alguien salta en esta noche Alguien salta en esta noche 3, 1, 2, 1, 2, 3 Dios es Dios y nuestro rey, el es príncipe de paz El león de la tribu de Judá Jesús es Dios y lo diré, aunque otros digan no Él es Dios, Él es Rey, mi Señor Aleluya ¡Gloria a Dios!